Samuel 9, 1 había un hombre de Benjamín, llamado Kis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Bekorat, hijo de Arfiah. Era un benjaminita y hombre bien situado. Dos tenía un hijo llamado Saúl, joven aventajado y apuesto. Nadie entre los israelitas le superaba en gallardía, de los hombros arriba aventajaba a todos. Tres se habían extraviado unas asnas pertenecientes a su padre Kis. Dijo Kis a su hijo Saúl, toma contigo uno de los criados y vete a buscar las asnas. Cuatro atravesaron la montaña de Efraín y cruzaron el territorio de Salisa sin encontrar nada. Cruzaron el país de Salim, pero no estaban allí. Atravesaron el país de Benjamín sin encontrar nada. Cinco cuando llegaron a la comarca de Suf, dijo Saúl a su criado que le acompañaba. Vamos a volvernos, no sea que mi padre olvidando las asnas se inquiete por nosotros seis. Pero él respondió, cabalmente hay en esta ciudad un hombre de Dios. Es hombre acreditado, todo lo que dice se cumple con seguridad. Vamos, pues, allá y acaso nos oriente acerca del viaje que hemos emprendido. Siete Saúl dijo a su criado, vamos a ir, pero ¿qué ofreceremos a ese hombre? No queda pan en nuestros zorrones y no tenemos ningún regalo que llevar al hombre de Dios. ¿Qué le podemos dar? Ocho replicó el criado y dijo a Saúl, es el caso que tengo en mi poder un cuarto de ciclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios y nos orientará sobre nuestro viaje. Nueve antes, en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía, vayamos al vidente, porque en vez de profeta como hoy, antes se decía vidente. Diez Saúl dijo a su criado, tienes razón, vamos, pues y se fueron a la ciudad donde se encontraba el hombre de Dios. Once cuando subían por la cuesta de la ciudad, encontraron a unas muchachas que salían a sacar agua y les preguntaron, ¿está aquí el vidente? Dos de ellas les respondieron con estas palabras, sí, ahí delante está el vidente. Cabalmente acaba de llegar ahora a la ciudad porque hay hoy un sacrificio por el pueblo en el alto. Tres en cuanto entréis en la ciudad, le encontraréis antes de que suba al alto para la comida. El pueblo no comerá antes que él llegue, porque es él quien ha de bendecir el sacrificio, y a continuación comerán los invitados. Subid ahora y al momento le encontraréis catorce. Subieron, pues, a la ciudad. Entraban ellos por la puerta, cuando Samuel salía en dirección a ellos para subir al alto. Quince ahora bien, la víspera de la venida de Saúl había hecho llave esta revelación a Samuel. Dieciséis Mañana, a esta misma hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, le ungirás como jefe de mi pueblo Israel y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Diecisiete Y cuando Samuel vio a Saúl, Yahvé le indicó, Este es el hombre del que te he hablado. Él regirá a mi pueblo. Dieciocho Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta, y le dijo, Indícame, por favor, ¿dónde está la casa del vidente? Diecinueve. Samuel respondió a Saúl, Yo soy el vidente, sube delante de mí al alto y comeréis hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. Veinte No te preocupes por las asnas que perdiste hace tres días, porque ya han aparecido. Por lo demás, ¿para quién es lo mejor de Israel? No es para ti y para la casa de tu padre. Veintiún Saúl respondió, No soy yo de Benjamín, la menor de las tribus de Israel. No es mi familia la más pequeña de todas las de la tribu de Benjamín. ¿Cómo me dices estas cosas? Veintidós tomó Samuel a Saúl y a su criado y los hizo entrar en la sala, y les dio un asiento a la cabecera de los invitados, que eran unos treinta. Veintitrés después dijo Samuel al cocinero, Sirve la porción que te entregué, la que te dije que pusieras a parte. Veinticuatro tomó el cocinero la pierna y el rabo poniéndolos delante de Saúl. Y dijo, Aquí tienes, ante ti, lo que se guardó. Come, aquel día Saúl comió con Samuel. Veinticinco bajaron del alto a la ciudad. Se extendió una estera para Saúl en el terrado, veintiséis y se acostó. Cuando apuntó el alba, llamó Samuel a Saúl en el terrado y le dijo, Levántate, que voy a despedirte. Se levantó Saúl y salieron ambos afuera, Samuel y Saúl. Veintisiete habían bajado hasta las afueras de la ciudad, cuando Samuel dijo a Saúl, Manda a tu criado que se adelante, y tú quédate ahora para que te dé a conocer la palabra de Dios.